Hoy en el Toto de Patilco, ¿sabes cómo dice? Se llama Yomarta, ¡venga el sabor! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! ¡Ponete de cerro y balumón! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! ¡Ponete de cerro y balumón! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! La reina de la palanca, ¡cate de saco a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!